¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que sepas cada cuando subo un video. Chicos, en este video les voy a enseñar, estoy muy emocionada, les voy a enseñar a hacer este suéter que tengo puesto. ¡Oh my gosh! Vi una foto en el internet, en Pinterest y me enamoré. Dije, yo lo puedo hacer. Y ahí tengo un suéter negro guardado y es muy fácil de hacer. Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente lo que necesitas es un suéter negro. La verdad puedes usar una camisa si quieres, una camisa larga, una camisa de manga cortita, pero que tenga manguitas. O puedes hacer tu propia camisa, pero pues para más fácil, pues mejor agarren cualquier suéter que tengan por ahí, que ya no usen. Y después lo que vas a hacer es conseguir estos little tassels, estas cositas. Ustedes saben que no me sé los nombres de las cosas, pero ustedes saben cómo se llaman. Así que van a conseguir un paquetito de estos. Yo sé, les voy a dejar aquí el número de cuántos usé exactamente, pero puse nueve aquí, ocho, nueve y ocho. Y luego creo que como ocho aquí en las mangas. Le pude haber puesto poquitas más, pero así me gustó tal cual. Y lo único que tienes que hacer es con un pedazo. En el pedazo de cinta vas a hacer una V de esta manera y por la parte de atrás. Y después uno por uno vas a ir cosiendo tus tassels. También los puedes pegar con pegamento especial para tela. O si de plano no tienes, con silicón. Yo he puesto con silicón. La verdad no sé qué tanto al momento de lavarlas. No sé si se despeguen. Yo he usado silicón y la verdad que funciona. Así que si quieren usar silicón, adelante. Ahí me platican cómo les fue. Y ya cuando termines, ya tú decides si les quieres poner más o menos o no sé. Ahora, en el suéter original, la chava aquí tiene otra hilerita de cassels por la parte de abajo. Yo decidí dejarlo así porque uno es mucho trabajo, pero porque me gustó cómo se ve. La verdad que es un estilo... que el estilo se ve casi igualito. Y la verdad que quedé muy contenta con el resultado. Aparte, te vas a ver un poquito más de grada. Como ves aquí, como que se hace que esto se hace más grande. Como que el pecho se hace grande y la cintura se hace así chiquita, chiquita. Esa fue mi parte favorita de este suéter. Chicos, últimamente me ha estado gustando muchísimo hacer ropa o renovar ropa vieja como esta de aquí. Y como la camisita que hice la semana pasada. Y voy a estar haciendo muchísimos videos más de estos. Así que no se les olvide suscribirse para no... para que no se los vayan a perder. Porque vienen cosas muy, muy buenas. Y estoy muy emocionada también por la semana que viene. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este DIY. A mí me encantó. Se ve súper bonito. Y también la parte de atrás se ve súper, súper cute. Y pues bueno chicos, ahora sí ya me despido. No se les olvide también checar estos otros videitos de aquí. Y no se les olvide seguirme en Instagram porque voy a estar subiendo fotos muy padres por allá también. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.